Buenas tardes, este, bienvenidos a otra edición de Lunch with the Shark, comiendo con el tiburón. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la recalurosa ciudad de San Diego. Parece que ya llegó la primavera y las temperaturas van a empezar a subir. El día de hoy estamos transmitiendo desde la sala de invitados, este, de aquí de su casa. Y vemos hacia afuera un muy bonito día, este, de martes. Si es martes, ¿verdad? Creo que si, si es martes. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va esta semana? Este, ¿qué han hecho? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo les va? Repito, ¿cómo les va? ¿Qué pasó con el petróleo? Muchos están platicando y diciendo que el petróleo, etcétera, etcétera. Les voy a platicar qué pasó con el petróleo. A ver, empecemos desde el principio. El petróleo es considerado un commodity. ¿Qué es un commodity? El commodity, los voy a leer tal cual la definición de texto, es todos los bienes o productos que tienen un valor de ganancia bajo. Esto es provocado, bien sea porque se encuentran en grandes cantidades en la naturaleza o que no sufran modificaciones de relevancia. Un ejemplo de estos es el petróleo, el trigo, la soya y los artículos naturales afines. ¿Ok? Eso es un commodity que hay en abundancia. Sí, si bien el petróleo está por acabarse, pero existe en abundancia. El petróleo se compra a futuro. O sea, lo que están sacando el día de hoy o extrayendo del subsuelo no es lo que están vendiendo y entregando en este momento a quien lo haya comprado. Entonces, en efecto, el día de ayer, por primera vez en la historia mundial, el petróleo de los Estados Unidos, el Texas, bajó a menos 37.63 dólares por barril. A ver, no significa que el petróleo me lo vayan a regalar y el que está produciendo el petróleo me va a pagar 37 dólares por ese barril. Estos precios son para comprar el petróleo, ya sea en mayo o en junio. Esto fue, según los analistas, una corrección natural al mercado. ¿Ok? México tiene un contrato de tipo de seguro donde garantiza el precio del barril del petróleo mexicano por cierta cantidad. Ojo, no es por el 100%, es por un porcentaje. De quien les va a pegar, nos va a pegar. A México y Estados Unidos nos va a pegar. ¿Pero qué es? ¿Qué significa? A ver, significa que los almacenes de petróleo ya no cabe más petróleo. Entonces, tienen que hacer o dejar de producir, dejar de sacar o reincentivar y ver en qué vamos a usar el petróleo. Ahora, la reducción y disminución del uso del petróleo en este periodo que hemos estado en cuarentena y o ha sido la economía suspendida, nos va a tomar más de cuatro años en podernos acabar esas reservas. Entonces, eso es lo que pasó. No significa que vayan a arreglar el petróleo y vas a decir, ¿y a mí qué chingados me afecta el petróleo? Pues bueno, si te afecta. A ver, primero, la gasolina va a bajar no de inmediato. Pero, ojo, lo que están sacando ahorita y lo que las refinerías del mundo van a, están comprando, lo van a comprar a un precio menor para ser entregado en mayo, junio o julio. Al día de hoy, casi 24 horas después de que disminuyeron esos precios, ya ha sido ajustado. Ahorita anda entre 23 dólares, creo que 15 dólares o algo así. Entre 15 y algo así. Va subiendo. Ya no nos lo están regalando, pues. Entonces, sí va a bajar un poco la gasolina a futuro. Así como se vende el petróleo a futuro. Todo lo que es de plástico va a bajar. Pero obviamente, pues los márgenes van a tener que ser más bajos, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasa con el petróleo. ¿Y a qué nos lleva esto? Los precios de tu producto y o servicio, ¿cómo los estás determinando? Ah, ¿cómo evalúas tus productos? ¿Cómo evalúas tus servicios? El precio de tus productos generalmente implica considerar ciertos factores. Así como el petróleo está considerando que hay un friego de petróleo. ¿Y qué hago con el petróleo? Pues, tengo que pagar para que se lo lleven. O sea, ¿cómo que ciertos factores aplicas? Hay factores claves. ¿Cómo identificar a tu cliente objetivo? Rastrear cuánto cobran los competidores. A ver, porque el competidor cobra 10 dólares la hora por hacer una declaración de impuestos. No significa que yo voy a cobrar 10 dólares la hora por hacer una declaración de impuestos. Es totalmente distinto. Aunque sea la misma, nope. Y tienes que comprender la relación entre calidad y precio. A ver, te voy a dar 5 consejos para que termines los precios de forma adecuada. Primero que nada, debes de determinar tus objetivos en tu negocio. Si no sabes cuáles son tus objetivos o cuál es el fin último de tu negocio, ah, vamos mal. Tienes que hacer un análisis desde adentro o hacia afuera. Número 2. Realiza un análisis exhaustivo de los precios del mercado. A ver, si estás dando y prestando un servicio, no te conviertas en un commodity. Ya te di la definición de tú un commodity. Estás en la naturaleza, pero debes de ser un garbazo de la libra, mi chavo. A ver, no puedes compararte con el resto de los abogados o de los arquitectos. No te conviertas en un commodity. Realiza un análisis exhaustivo de los precios de tu mercado, pero a la vez, analiza la competencia. Analiza qué están haciendo los demás para que no te conviertas en lo mismo que están haciendo los demás. Número 3. Analiza, determina, identifica y concreta cuál es tu mercado meta. O sea, vamos a decir que eres un restaurante. Canijo, no le vas a vender comida a todo mundo. Sí, sí, todos ocupamos comer, ¿verdad? Hola, Captain Crunch. Di hola. Todos ocupamos comer, pero obviamente no todos los que comemos somos clientes de tu restaurante. ¿Estás de acuerdo, verdad? Analiza tu mercado meta. El universo no es tu mercado. ¿Sí? Acuérdate del logo de Target. El logo de Target tiene un puntito en centro. Ese es tu mercado. Punto número 4. Perfila tu panorama competitivo. Ya lo dijimos ahorita en el punto número 3. Sí, en el punto número 2, perdón. Analiza el panorama competitivo. ¿Qué hay allá afuera? ¿Qué están dando? ¿Cuáles son las ofertas que hay allá afuera? ¿Qué está haciendo tu competencia? ¿Qué no está haciendo tu competencia? ¿Qué es lo más interesante? Punto número 5. Crea una estrategia de precios y un plan de ejecución. No todo es el precio. ¿Ok? Y voy a terminar esta pequeña plática con una frase, pero vamos primero a terminar y retomar los 5 puntos. Entonces, determina tus objetivos del negocio, realiza un análisis exhaustivo de los precios, analiza cuál es tu mercado meta, perfila tu panorama competitivo, ¿sí? Haz un benchmark, haz un benchmark y crea una estrategia de precios. Ojo, precio es el valor que pagas. Perdón, precio es lo que pagas. Valor es lo que obtienes. Eso lo dijo Warren Buffett. Analiza, ¿qué le estás dando a tus clientes? ¿Precio o valor? Muy buenas tardes, nos vemos mañana con otro tema interesante en qué a ver afecta tu vida o qué no afecta. No te preocupes del petróleo. Saludos.